Concejal, ¿cómo le va? Buenos días, Amir Navarro, los saluda. Buenos días, Amir, para vos y toda la audiencia de FEMER Portal. Bien, Claudia, comentanos sobre cómo se están preparando para esta sesión inaugural, que va a ser la semana que viene. Sí, bueno, en estos días hemos estado manteniendo reuniones, los cuatro concejales que estamos en la localidad, junto con el Intendente, y sí, la primera sesión del periodo legislativo e inaugural va a ser el día jueves 2 de marzo, donde, bueno, vamos a contar con la presencia del Intendente Atanasio Pérez Osuna, y después nosotros vamos a hacer una breve sesión, porque tenemos algunas cuestiones urgentes que resolver en esta primera sesión. Un año que arrancó bastante cargado, teniendo en cuenta el corte de ruta que se estuvo suscitando en los últimos tiempos. Sí, bueno, también de esas cosas estamos ocupándonos, hemos estado trabajando en forma conjunta, porque entendemos que esta es la única manera de poder hacer frente a un montón de situaciones que se vienen presentando y que se van a suscitar a lo largo del año, así que hemos estado acompañando al Intendente junto a los otros concejales en la manifestación pública y en la ruta, y bueno, haciendo algunas gestiones, lo que está a nuestro alcance, que es gestiones, destrabar puertas y eso, y establecer mesas de diálogo, eso es lo que nosotros podemos hacer, y bueno, en este camino estamos tratando de ocuparnos de esas cuestiones, porque bueno, obviamente en nuestras manos no está la resolución de este conflicto. ¿Cómo fue la reunión que mantuvieron durante esta semana con los manifestantes? No, la verdad que el diálogo tiene que primar siempre en toda situación conflictiva, ¿no? Y eso es lo que hemos mantenido, la verdad que cuando estuvimos ahí en el piquete, siempre en el marco de respeto, pero cada uno manifestando su postura y nosotros escuchando atentamente, y bueno, después analizando hasta dónde puede llegar nuestro accionar, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que te decía recientemente, establecer canales de comunicación, mesas de diálogo, y bueno, y a través del municipio, que ya desde hace un tiempo atrás, se viene asistiendo en algunas situaciones. Bien, con respecto a tus tareas legislativas, ¿qué expectativas tienes para este año? Bueno, básicamente fortalecer el trabajo que iniciamos el año pasado, que es de cara a la gente, nosotros al margen de alguna otra cuestión siempre mantuvimos reuniones con los vecinos a través de los distintos nucleamientos que ellos tienen, llámense juntas vecinales, cooperadoras, escolares, y las individualidades también. Así que fortalecer ese trabajo, seguirlo manteniendo y fortalecerlo, básicamente porque es ahí donde uno se acerca al vecino y los escucha ante sus requerimientos y planteos. Nosotros somos legislativos y por ahí no tenemos la potestad de dar respuesta inmediata a los planteamientos, pero sí establecer canales de diálogo, abrir puertas o vías de comunicación para acercarlos a la posible solución. Esa es nuestra tarea, básicamente. ¿Cómo continúa la relación con el resto de los ediles? ¿Hay diálogo o continúa como el año pasado? Nosotros siempre tuvimos diálogo con los distintos concejales y en este sentido cuando a mí me tocó hacer el balance final del año, yo hablaba de la necesidad de una madurez política y un trabajo en conjunto que es sumamente necesario para poder hacerle frente a las distintas situaciones conflictivas que nos van a caecer a lo largo del año, resultado, por supuesto, de la política nacional. Empezamos el año manteniendo reuniones o en diálogo y proyectando acciones en conjunto. Esperamos poder sostenerlo a lo largo del tiempo, que eso es lo más difícil. Vos lo mencionabas recién, uno de los temas que se está tocando mucho a nivel social y tiene que ver justamente con todos estos aumentos que se vienen suscitando desde lo que es el gobierno nacional. ¿Ustedes cómo lo ven a esto? Son políticas, como te decía hace un rato, del gobierno nacional que están desatendiendo y atentan contra la clase trabajadora y contra los que menos tienen. Lamentablemente se han disminuido las políticas que tienen que ver con el rol del Estado presente, protector y proteccionista, que es a lo que estábamos acostumbrados. En este sentido, tenemos que ser inteligentes y poder hacerle frente. Por eso nosotros hablamos de la unidad de trabajo. Bien, Claudia, como siempre, te agradecemos mucho por el contacto. No va a ser la primera vez que estemos hablando, así que ante cualquier novedad nos vamos a estar comunicando. Perfecto, no hay ningún problema, Samira, a vuestra disposición. Perfecto, te agradecemos hasta cualquier momento. Claudia Pabez, concejal de Río Turio. Buenas tardes.